Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes vecinos de Malvinas Argentinas. Aquí nos encontramos otra vez más y luego de 7 días para contarles todo lo que ocurre en el partido que más crece en la provincia de Buenos Aires, Malvinas Argentinas. Estamos en las vacaciones de invierno, estamos en el polideportivo de Granburg y aquí le vamos a mostrar a usted todas las actividades que sus hijos pueden hacer en forma totalmente libre y gratuita, como algunas actividades que estamos viendo de fondo también aquí. Vamos a recorrer este maravilloso lugar en la ciudad de Granburg. Y vamos a comenzar ya de manera inmediata con la primera nota. ¿Sabe por qué? Porque tú sabes que las ONG, aquellas personas que ayudan a personas también, tienen un trabajo muy importante. Comedores, berenderos, centros que atienden a chicos con síndrome de Down, bueno, y tantos centros de jubilados también. Muchísimas cosas hacen ellos por la sociedad. Han conseguido algo, que es la frutillita del postre, la personería jurídica, nada más y nada menos. La consiguieron aquí, Malvinas Argentinas, estuvo el Intendente Jesús Cariglino con ellos. Volvemos a decir, es el logro de toda ONG poder conseguir esto. Estuvimos con el Intendente de Malvinas Argentinas y con estos actores sociales principalmente. Comenzamos todo Malvinas así de esta manera, con todo, como tiene que ser en las vacaciones de invierno, aquí en este canal 14 Provincial de Telerreo. Hoy entregamos 37 resoluciones y lo más contento, o sea, el tema nuestro es que hay instituciones que hace 20 años que funcionan en el partido y por alguna razón nunca han podido obtener su reconocimiento, su personalidad jurídica, así que estamos muy contentos de poder brindárselo en esta gestión. ¿Qué tipos de entidades son las que estuvieron recibiendo? ONG, asociaciones civiles, hubo merenderos, centros de jubilados, centro para chicos down y distintas especialidades. O sea, hay ONG, por ejemplo, que se ocupan de actividades hípicas para chicos con discapacidades diferentes. Después estaban los papás de los chicos con síndrome de down, merenderos, comedores, sociedades de fomento. En el caso este que te decía hace 20 años, una sociedad de fomento que hace 20 años que no tenía ni siquiera un reconocimiento y hoy lo tiene. ¿Y qué significa para una entidad obtener este reconocimiento? Y la verdad que en realidad el tema es así, ellos vienen funcionando, trabajando para los demás, para el pueblo, para los chiquitos del barrio, para la familia. Y ellos entienden que como que están, como quien dice, no estamos habilitados. Pero en realidad ellos lo toman muy bien porque primero que el reconocimiento se lo firma el intendente. Personas jurídicas se tramitan de la plata y al ser la primera vez que tienen, saben que tienen las puertas abiertas no solamente del municipio, sino de otras instituciones a nivel nacional o provincial o mismo acá, cuando necesitan hacer algún evento, saben que cuentan con el apoyo del municipio a través de los reconocimientos de estar legalizados. La palabra es que están legalizados a partir de ahora. Bueno, y a través de la Dirección de Acción Comunitaria se les facilita también un poco lo que es realizar el trámite, todo el tema burocrático, que por ahí es muy engorroso a veces. Sí, yo creo que esa es la razón por la cual hay muchas instituciones que no estaban legalizadas. Por el temor al papeleo o a hacer tanta documentación, nosotros tenemos un equipo en Acción Comunitaria, un equipo legal y contable que está dispuesto a ayudarles en todas las instituciones y más allá de que estamos haciendo, ya te lo comento, jornadas de asesoramiento legales y contables una vez al mes. Tenemos ya programada hasta noviembre, ahora el 13 de julio a las 15 horas en el auditorio hacemos la segunda jornada de asesoramiento. Estamos con Nora Montenegro, contanos Nora, ¿cuál es la entidad que estás representando? La ONG Escuela de Arte de Yasmín. ¿Y cómo trabaja la Escuela de Arte de Yasmín? Y nosotros hacemos un trabajo social que por medio del arte trabajamos la inclusión de los chicos y los abuelos en todos los niveles sociocultural y económico. Bueno, y ahí recibiendo este reconocimiento, contanos qué significa para la entidad. Y la verdad que era muy esperado, estábamos muy ilusionados, esto nos va a abrir puerta para colaboración, para ayuda que necesitamos y que realmente estamos esperando. Un día importante, entonces me imagino para ustedes. Sí, igual, sí, totalmente, muy contentos de manos de Jesús, que siempre que nos acercamos nos escucha, nos ayuda, siempre estamos recibiendo su colaboración en la escuela. Así que los chicos siempre muy agradecidos con él. ¿A qué institución representa usted? Ah, el centro de jubilado no me olvide, el barrio estudiante Granburgo. Bueno, y hoy recibiendo este reconocimiento municipal, ¿contento? Y sí, contento toda la vida, en la medida que uno pueda hacer y de tener algunas satisfacciones que a veces uno espera mucho, pero que a la larga lo recibe. Es bueno recibirlo y tenerlo, sobre todas las cosas, eso es una gran cosa. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja el centro acá en Malvinas? Yo estoy hace un año y medio en este centro, hace un año y medio. Eso significa mucho porque es un poco, luchar un poco más, no solamente por la edad nuestra, por los que somos, digamos, los de la tercera edad, sino también a veces hasta llegamos a dejar un ejemplo para los que vienen, digamos, para los chicos y para todo, y para toda la gente, porque hay mucha gente que está un poco medio tímida a veces y no se larga en esto, ¿no? Y es bueno de vez en cuando sacarlo adelante, que seguir adelante, porque es bueno tener algo en el barrio. Se pueden conseguir muchas cosas a veces que la gente no ignora. Llámese mail, pues, llámese servicios de urgencia, llámese de todo, de todo, de todo se puede conseguir. Y continuamos aquí en el Polideportivo de Gran Buria. Estamos ahora con la profe Gabriela Pallares, que nos atendió muy bien. Bueno, gracias por atendernos. ¿Actividad plena estamos viendo ahora en estos momentos? Sí, estamos viendo actividades de fitness, que tenemos gimnasia localizada, pilates, trampolín, salsa, todas las danzas que quieras venir a hacer acá al Polideportivo. Bueno, profe, usted está encargada de toda la parte física y lo más importante es que el vecino sepa que es totalmente libre y gratuito todas las actividades que aquí se hacen. Sí, todas las actividades de deporte social son todas gratuitas, de 9 a 6 de la tarde, todos los deportes, handball, volei, básquet, kingbox, artes marciales y todo lo de fitness, todo gratuito. Bueno, la invitación está hecha para que vengan todos aquí al Polideportivo en las vacaciones de invierno también, ¿no? Sí, sí, sí. También invitamos a todos los nenes de 7 a 13 años de edad, que estamos con una colonia de invierno, que hacemos actividades recreativas y toda la parte deportiva también y merendamos, etcétera. Hacemos un montón de actividades de juego. Bueno, la van a pasar muy bien con la profe Garriela Payares, que está con nosotros, nos está acompañando para mostrarnos este lugar. Nos metemos a la segunda nota, mire qué importante, ¿por qué? Porque nos vamos ahora a la salud. En Marginas Argentinas, el intendente, y aquí se han invertido más de 500.000 dólares en aparatología, vuelvo a decir, la nota de salud de todas las semanas. Esto es algo tan importante, vecino, preste mucha atención. Hablamos de la salud, hablamos del deporte, hablamos de todo en Marginas Argentinas. Obviamente, es el partido que más crece en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un equipo para hacer cultivos de sangre. Teníamos uno anterior a este, que se podían procesar 200 muestras por semana. Lo que daba un total de 800 por mes. En este momento, este equipo está procesando 1.600 muestras. Es decir, hemos duplicado la capacidad del laboratorio para atender todo lo que es hematología. La doctora Salazar les puede dar todas las especificaciones acerca del equipo. ¿Cuándo ingresó el equipo? Hace un mes, un poco más de un mes, una cosa así. ¿Ya está en pleno funcionamiento? Sí, sí, sí. Está totalmente computarizado. No es solo esto, son estos módulos que se ven acá. Y realmente es una maravilla. Sí. Primero, bueno, quería aclarar que este equipo de origen americano es el primer equipo que está en un hospital de provincia de Buenos Aires. Se encuentran dos de Capital Federal y uno más en Córdoba. Así que es el cuarto equipo. Lo que permite es el cultivo de sangre y de otras muestras biológicas que se le toman al paciente. Con muy poquito volumen de sangre, uno puede cultivar esas botellas que se introducen dentro del equipo. Y lo que permite es detectar el crecimiento bacteriano en menor tiempo. Y uno le puede informar al médico cuando la botella no detecta ningún crecimiento, cuando es negativo. En cinco días el médico ya se queda tranquilo que ese paciente no tiene bacteriemes, que es negativo. Este equipo lo que tiene es un método que es florométrico. O sea, cuando crece la bacteria produce una disminución de la fluorescencia y lo detecta como positivo. Posteriormente se hace la identificación del germen con otros métodos y la sensibilidad antibiótica. Para que el médico instaure un tratamiento temprano antibiótico correcto. A diferencia del método de hemocultivos manuales que uno hacía anteriormente, la verdad que tenemos muchas ventajas. Disminuyó la contaminación, las botellas de hemocultivos contaminados, se detectó en menor tiempo el crecimiento de los gérmenes. Y ayuda a aumentar el rescate. Si hay bacterias que en los métodos convencionales, manuales, uno no las podía detectar. Y con estos equipos, la verdad que es mayor el rescate de microorganismos. Me imagino que no solo es más eficiente, hablando de resultados médicos, sino que también los ayuda a muchos de ustedes en lo que es el trabajo diario. Sí, por supuesto. Con los métodos tradicionales, manuales, uno tenía que visualizar la botella y ver en base a la turbidez si teníamos un resultado positivo. Día a día, se observaba el crecimiento y un mínimo de cultivo de tiempo en 7 días, manual. Con este equipo, en 5 días podemos informarle al médico que el resultado es negativo. Y si es positivo, bueno, en el tiempo que se detecta el crecimiento bacteriano. Y continuamos aquí en el polideportivo. Bueno, profe, ahora estamos en otra disciplina, básquet, y en un lugar que es maravilloso, que es este salón, este gimnasio. Sí, sí, sí. La verdad que es muy amplio y estamos muy contentos. Así que, bueno, le quiero agradecer al intendente Jesús Cariglino y al subsecretario de Políticas Sociales, que es el que está apoyando esto, ¿no? Acá en el poli. Bueno, acá hay muchas actividades, no solamente básquet como lo que estamos viendo. Sí, tenemos volei, tenemos handball, tenemos hockey, también que tenemos muchas chicas de todas las edades y categorías. También participamos en la liga de deportes, así que es muy importante. Y tenemos buenas posiciones en básquet. Muy bien, vamos todavía. Bueno, con la profe Gabriela Pallares vamos a seguir recorriendo el polideportivo. Y la invito, profe, para que vea la próxima nota. ¿De qué es la próxima nota? Pavimentación, infraestructura, algo tan importante también para los vecinos, para la accesibilidad, que es el asfalto. No solamente nuevos, sino también reparar aquellos que también se deterioran por el paso del tiempo. Héctor Romero, director de servicios, estuvo con nosotros y compartimos la siguiente nota. Bueno, precisamente como usted dijo, estamos en Baroni, entre Pallieri y Gandhi, en la localidad de Los Polvorines. Y sí, estamos siguiendo las reparaciones que venimos haciendo, que han pedido el intendente ya desde el año pasado, que se vienen haciendo reparaciones en Polvorines, y como en otras localidades también. ¿Esto incluye trabajo de pavimentación y algún otro trabajo más sobre la calle? En este momento, como ustedes pueden ver, se está haciendo lo que es el suelo, se está preparando el suelo. Se ha desmontado todo lo que es el asfalto viejo, que está deteriorado por el tiempo. Y en este momento se está haciendo el suelo de cemento. ¿Hace cuánto comenzó este trabajo? Y esto estamos aproximadamente unos 20 días que estamos acá. Se han logrado ya, se han reparado otras partes, otros lugares dentro de la localidad de Los Polvorines. ¿Y cuál es el tiempo estimado de terminación de la obra? Y calculamos, en 20 días, 22 días, ya estará liberada la calle. ¿Un trabajo que habían solicitado los vecinos? ¿Cómo fue que se empezó? Es un trabajo solicitado por los vecinos, al intendente Carilino. Se vienen haciendo, como venía diciendo, reparaciones en varias localidades, sino en casi todas las localidades de Malvinas, Argentina. Estuvimos también en Nogué, en Gran Burg. Vamos a seguir después, terminar acá en Baroni, en la calle Moreno, entre Zilpacha y Tacuarí. También hay que hacer unas reparaciones. Calculamos que deben ser unos 8 paños, 10 paños. Serán reparados. Después iremos a la localidad nuevamente de Gran Burg Sur. Precisamente en la calle Beiro y Upayata. También hay que reparar una boca calle que se ha deteriorado con el tiempo. Y el intendente nos pidió que nos fijáramos en esas metas. Informa, la dirección de prensa de Malvinas, Argentina. Comenzó a desarrollarse una nueva etapa de las ligas deportivas municipales en las disciplinas de fútbol, handball, volei, básquet, ciclismo, atletismo y artes marciales. Las ligas nuclean a miles de chicos y jóvenes del distrito con el objetivo de iniciarlos en la práctica del deporte y la vida sana. Para solicitar información, comunicarse con la Dirección General de Deportes al 4456-0402, Municipalidad de Malvinas, Argentina. Jesús Cariglino, Intendente. Y continuamos aquí en todo Malvinas. Y en este caso, bueno, les seguimos mostrando todas las actividades que tiene este polideportivo. Bueno, gimnasia artística es lo que estamos viendo aquí. Las chicas haciendo también, bueno, muy contentas ellas de pertenecer a este grupo. Y como les decíamos, en forma totalmente libre y gratuita. Esto es lo más importante, que aquí este lugar está abierto para toda la gente, para todo el vecino de Malvinas, Argentina, que quiera venir a disfrutar de las actividades físicas y mucho más en las vacaciones de invierno. Vamos a meternos ahora en una noticia muy feliz, pero muy feliz. ¿Se acuerda que la semana pasada se inauguró la maternidad? Eva Duarte de Perón y Malvinas, Argentina. Comenzó el martes 10 a las 8 de la mañana a funcionar. 8 y piquito nació el primer bebé en esa maternidad. Estuvimos con él, estuvimos con la mamá. Bautista Hernández es el nombre de esta bella criatura que vamos a ver a continuación en una nota realmente para disfrutar, como siempre decimos, aquí en todo Malvinas. Vanessa, vos tuviste el privilegio de ser la primera mamá que, bueno, tiene un nene acá en la maternidad. Sí, así me dijeron que él inauguraba la maternidad. Así que, la verdad que... Contenta. Contenta. ¿Cómo se llama tu bebé? Bautista. ¿Con cuántos kilos nació? Con 3 kilos 330 gramos. La verdad que me asombra porque soy un bebé grande. Así que, no pensé que no llegara a término y iba a ser tan grande. ¿Parto normal, alguna complicación? No, gracias a Dios no, un parto normal. La verdad que me atendieron muy bien. ¿Cómo fue eso de que te atendieron bien? ¿Cómo fue el trato? No, muy bueno, muy bueno el trato. La verdad que había mucha gente, eso sí. Claro que es una sala de parto normalmente. ¿Lo poco que pudiste ver de la maternidad que te parecieron las instalaciones? La verdad que están muy buenas las instalaciones. Aparte, es un lugar amplio y más comodidad. ¿Ya sabías que ibas a tener a tu hijo acá? ¿Estabas esperando que la inauguren el jueves y para venir el martes y tenerlo? No, la verdad que no, porque yo fui hasta el hospital Menem y allá me dijeron que tenía que venir acá, que ya se habían trasladado. Me encontré con la novedad en ese momento. Ni sabía que iba a nacer acá él. Bueno, doctor Zavala, estamos en la nueva maternidad Malvinas, que empezó a trabajar hoy, digamos, oficialmente y ya tenemos una muy buena noticia. Sí, sí. Comenzamos hoy a primera hora, a las 8 de la mañana fue el traslado. La mamá que está acá fue la última mamá que tuvo su bebito a las 8.01 en el materno de Gran Muro, en el Menem. Ya estamos todos acá, mudados. Y bien llegamos acá, enseguida se hizo otro parto de otra mamá que vino a pedir ayuda acá a la nueva maternidad. Se han tirado del traslado, ya estuvo acá a primera hora. ¿La hora exacta del nacimiento del primer bebé de esta maternidad? 8 y 23, fue el primer nacimiento del bebito este que vino acá a la nueva maternidad. Nacé en buenas condiciones, no hubo complicaciones. En muy buenas condiciones. Vino la mamá y a los 5 minutos estuvo. Estaba esperando que inauguremos la maternidad para estrenarla. En realidad, la felicidad que tenemos todos y que esto, digamos, ha llegado. Hace un rato me llamaron de privada del Intendente para conocer los nombres de los chiquitos. Queremos ponerlos en la circular de novedades. Es todo un evento. No es que sea menor el hecho de los otros partos que hemos tenido, pero bueno, esto es como distinto. Marca un antes y un después en lo que es la maternidad en Malvinas Argentinas. En todo el sistema de recepción de la embarazada, del recién nacido, es completamente diferente. Y esto, bueno, es gracias a la gestión del Intendente. Así que le agradecemos también a él poder estar disfrutando todos, no solamente la mamá, sino todos los que hacemos el sistema de salud de esta situación. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha tres centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez, un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó, soñó, soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas, Argentina. El municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. Estoy recibiendo al compañero trabajador, al compañero Hugo Moyano, que está al frente de la CGT y reelecto nuevamente. Así que estamos muy contentos de la visita hoy de Hugo, de este gran compañero, que defiende nada más y nada menos que los derechos de los trabajadores. Y en esto, por supuesto, que el movimiento obrero, el PJ, a nivel provincial y nacional, va a apoyar esto porque es lo que estamos necesitando. Gente que defienda al trabajador, al obrero, la paz, el orden. Esto es lo que estamos buscando. Y esto es lo que representa hoy para nosotros Hugo Moyano. Estamos reclamando lo que ya conoce el conjunto de la sociedad, el mínimo no imponible. Creemos que es un impuesto absolutamente injusto que le saquen al trabajador del esfuerzo y sacrificio que realiza para llevarse un peso más a su casa. Se lo saque al Estado. La asignación familiar es una discriminación que hacen con los hijos de los trabajadores. Bueno, las obras sociales que están entrando ya en algunos casos en saciación de pago. Y bueno, además, ha crecido la desocupación, el trabajo informal. Y bueno, todo esto son los reclamos que tiene en agenda la CGT y que no ha resuelto en el día de ayer con este nuevo Consejo Directivo. A veces uno no entiende a la Presidenta cuando expresa, por ejemplo, en este caso a una CGT unida, en este caso a la unidad de los argentinos. Y justamente es la que, a mi entender, es la que más promueve la desunión. Porque el hecho de haber sido electa una CGT con todas las normas establecidas en los estatutos, en la ley vigente, con un congreso excelente que se realizó, los dos congresos, el extraordinario y el ordinario, a ver si en el día que asume esta nueva conducción recibe a un conjunto de organizaciones gremiales, ¿no es cierto?, que evidentemente no participaron en el congreso porque no están de acuerdo con esta conducción. Pero además no participan en el congreso porque evidentemente no iban a tener los votos necesarios para poder reelegir su candidato. Entonces, confunde, confunde. A nosotros no, pero a mucha gente lo confunde. Cuando se habla de unidad y después se promueve, ¿no es cierto?, la división, en este caso de los trabajadores. Por eso que lo de ayer, la Presidenta tiene todo el derecho y las facultades para recibir a quien ella cree conveniente. Pero creo que a veces en los momentos que lo hacen no son los adecuados, como en el caso de ayer, ¿no? Como que mantiene un doble discurso, ¿no? Sí, algo parecido. Algo parecido. Porque dice una cosa y hace otra. Dice que quiere la unidad y promueve la división. No solamente en el movimiento obrero, en el peronismo, en todos órdenes. Hay toda una actitud de la sociedad de rechazo, ese tipo de actitudes que se palpa y todos los que tenemos contactos permanentes con los trabajadores, con la gente en general, la gente está un poco agotada. de esas actitudes de la Presidenta, ¿no? Muy bien. Bueno, Intendente, ¿quiere cerrar esta opinión? No, vamos a agradecerle simplemente al compañero Hugo Moyano, que está muy contento que esté aquí en Malvena. Y por supuesto no va a ser la última vez. Vamos a seguir encontrando y trabajando para mejorar la unión de los argentinos y el federalismo, por sobre todas las cosas que es lo que está faltando, ¿no? Un país federal y no ese unitarismo que se practica del gobierno central. Y llegamos al final ya de nuestro programa en el día de hoy. Lo hemos hecho desde aquí, del Polideportivo. Estamos con María Fernanda, quien es directora y quien está llevando adelante todas las actividades que aquí se realizan. María Fernanda, bueno, gracias por invitarnos. Entonces, muchas actividades para las ocasiones de invierno aquí hoy. Sí, muchas actividades. Desde ya queremos invitarlos. Hoy se va a dar una muestra, una pequeña muestra en realidad, donde va a haber cuatro disciplinas. Acrobacia, patín artístico, globología. Y bueno, vamos a contar con la presencia de los profesores. Y bueno, se va a hacer una pequeña muestra, un pequeño desempeño de esta actividad. Y los vamos a invitar porque el jueves que viene también lo vuelven a hacer, ¿no? El día jueves lo vamos a volver a hacer a partir de las 16 horas. Y vamos a contar también con la presencia de algunas actividades del tipo de marciales, en este caso karate, organizado por Oscar Fernández. Soldado Baigorria y Beauchef. Esa es la dirección del Polideportivo. Les recordamos que los que quieran venir es totalmente libre y gratuito. Pueden ingresar tranquilamente. Sí, es totalmente libre y gratuito. Los esperamos acá, en el Polideportivo, que está a solo seis cuadras de la estación de Gran Bur. Y bueno, son todos muy bienvenidos. Con María Fernanda, que nos atendió muy bien. Gracias, María Fernanda. Se queda con nosotros ella, ¿eh? Nos vamos. Gracias, por tanto. Los queremos un montón. Decimos, es sumo placer para nosotros hacer este programa. No solamente porque somos periodistas, sino porque somos vecinos de Malvinas Argentinas. Este partido que queremos tanto y que ya consideramos realmente que es el que más crece en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que usted vio se hace con mucho amor en Malvinas Argentinas. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene. Nos reencontramos la semana que viene.